nuestro sistema inmune y vamos a continuar limpiando nuestra energía en la información vamos a limpiar los coronavirus y los VIH desde lo más profundo debemos confiar en nuestro campo de conciencia nosotros creamos este poderoso campo de conciencia y tenemos que confiar en que vamos a crear muchos cambios grandes cambios en nuestro campo y en todo el planeta en todo el mundo vamos a continuar dando buena información y si continuamos así el coronavirus va a ser completamente limpiado y va a parar entonces necesitamos creer suficientemente para hacer nuestro campo de conciencia suficientemente fuerte de cualquier manera que lo hagamos eso funciona ahora yo pienso que todos los días nuestra práctica en el gran campo de conciencia es un tiempo de encuentro de disfrute y de felicidad de alegría para las personas de China nosotros comenzamos esta sesión a las 8 de la noche pero antes ya estamos conectados en el campo de conciencia porque nosotros empezamos a pensar necesito unirme a la práctica voy a unirme a la gran sesión y entonces nuestras conciencias conectan de forma automática cuando nosotros tenemos esta intención realmente ya estamos en ese campo de conciencia lo pueden comprender bien, muy bien todos los días nosotros vamos haciendo cada vez más potente el campo de conciencia mundial y lo vamos mejorando esta es nuestra comunidad de conciencia despertando aunque solo digamos la comunidad de conciencia mundial realmente cuando practicamos estamos en la comunidad de conciencia despierta mundial porque cuando nosotros decimos despertar conectamos con ese amor de la comunidad de conciencia ese despertar significa que en este momento presente nosotros conocemos nuestro estado de conciencia abrimos los ojos y cierras los ojos y eres consciente de tu estado de conciencia la conciencia está muy clara y centrada ahora ahora viene la pregunta en la vida diaria ¿cuántos cuánto tiempo somos capaces de mantenernos en ese estado de conciencia pura despierta cuando os recuerdo esto inmediatamente se dan cuenta de vuestra conciencia pero si no se los recuerdo ustedes solamente están en sí mismo deben recordarse yo estoy en el momento presente en conciencia pura yo puedo darme cuenta yo lo ya lo conozco mi mente está clara más clara si lo hacemos así no vas a perderte a ti misma y entonces no vas a tener problemas todos los problemas suceden en la vida debido a que nos perdemos de nosotros mismos y quedamos atrapados fijados en el mundo externo en el mundo material entonces ahora en este momento presente podemos sentir que la conciencia está clara y nuestro gran campo de conciencia está sosteniendo las conciencias de todos para que se mantengan en el momento presente muy estables nos damos cuenta del poder de esta conciencia de este poder de la comunidad de conciencia yo pienso que casi todos podemos experimentar disfrutar de nuestra sesión online sentir que estamos en el momento presente y casi todos podemos sentir que la conciencia en este momento presente se vuelve equilibrada pacífica y aunque esta experiencia no sea demasiado fuerte a nivel de sensaciones en el cuerpo aunque no sea demasiado existente pero si tu interior siente que está claro la conciencia está pacífica ahora bien todos estamos experimentando directamente el estado puro de conciencia cerramos los ojos cerramos los ojos relajamos todo el cuerpo relajamos relajamos la coronilla traemos el mentón con una sonrisa en la cara así que vamos a comenzar a disfrutar de nuestro hermoso campo de conciencia de nuestra vida en conciencia conectamos con esa actitud y la actitud es una un estado disfrutable la conciencia pura está muy clara en el momento presente cuando nos mantenemos en este estado cuando nos cuando nos cuando nos mantenemos nuestro sistema inmune comienza a hacerse fuerte ahora todos juntos hacemos nuestra conciencia pura más enfocada vamos vamos a decir Shen Shi muy suavemente o silenciosamente sintiendo la vibración en el centro de la cabeza S-H-E-N J-I Shen Shi S-H-S-E-N 勇 S-H-E-N j-I Nos enfocamos en esta vibración muy sutil en el centro de la cabeza, en el centro del palacio Shenshi, y al mismo tiempo nos relajamos, relajados con una sonrisa interna. Sentimos que la conciencia se vuelve más y más enfocada. La vibración desde el centro de la cabeza se expande. Va a través de las células cerebrales. Y todas se transforman en chipuro. Todas se reparan. Todo el espacio interior de la cabeza se vuelve vacío. La vibración desde el centro de la cabeza se expande hacia el universo. Observamos todo el espacio universal. Sentimos la vibración desde el palacio Shenshi. Y se expande hacia todo el universo, a todas partes. Nos damos cuenta. ¿Quién es el que observa la vibración? Es la conciencia pura. La conciencia pura está observando la vibración muy sutil en toda la completud del universo. Cuando nos damos cuenta de la conciencia pura, podemos sentir que la conciencia pura es infinita. Se refleja a sí misma. Se observa. Se refleja a sí misma. que es excepción. Y ese estado es el que llamamos M'Ing Y'e. E-M'I-N-K-E-J-U-E. M'Ing significa muy claro. Say tú me bien lo que nos damos cuenta de laimb起 surve racing. Ming-Yue significa observar con mucha claridad. Cuando el observador se observa a sí mismo, la observación se vuelve muy clara. Y se expande en todo el espacio universal. Todos los Ming-Yue puro de todos nos fundimos todos juntos en el espacio universal. Todos, al mantenernos en ese estado, inmediatamente se forma el campo de conciencia Ming-Yue. Es un campo de conciencia de muy alto nivel. Cuando continúas experimentando Ming-Yue, permitimos que el mejor se vuelva cada vez más puro y más y más estable. Nosotros hemos creado la Comunidad de Conciencia Mundial. El propósito es mejorar el campo de conciencia Ming-Yue. Quizás no todos conozcamos qué tan importante es mejorar ese campo de conciencia para la humanidad. Es muy importante para nuestra humanidad. Y para ello es importante, primero, estar en el nivel Ming-Yue y crear un campo Ming-Yue de conciencia. Y esa es una manera de resolver los problemas sociales. En segundo lugar, Es muy bueno para resolver los conflictos individuales de los seres humanos. Los problemas emocionales. Resuelve todo tipo de problemas mentales. Y antes hemos dado cursos de curación emocional. Lo hemos hecho a muchos niveles. Pero este nivel Ming-Yue es el más elevado. Porque cuando resuelves los problemas a este nivel, cuando desarrollas este nivel, resuelves todos los problemas de los otros niveles. Nos mantenemos en este nivel. Y toda la energía del cuerpo se purifica. Los bloqueos se transforman y desaparecen. Y todo otro tipo de problemas también se transforman y desaparecen. Así que ahora todos sentimos. Que solo nos enfocamos serenamente en el Ming-Yue puro. La conciencia se observa a sí misma. La conciencia se observa a sí misma. La conciencia despierta. Y solo se mantiene en ese nivel. En el que nos permite estar realmente en el momento presente. En ese estado, podemos sentir que espacio-tiempo se convierten en uno y desaparecen. No tiempo. No espacio. No espacio. Y en todos, este es el más elevado nivel del sistema inmune. Desde este nivel experimentamos la información de amor universal y la información de alegría, la felicidad, siente ese amor universal feliz en la conciencia despierta, Ming-Yue. Esas informaciones, esas dos informaciones aparecen e inmediatamente el Chi en nuestro cuerpo y el que rodea el cuerpo se intercambian, lo puedes sentir. El estado de conciencia pura y la bella información ama todo nuestro sistema inmune y es capaz de dar la mejor información. Y así todos los bloqueos, todos los problemas desaparecen. Todos los virus, V y H, del cuerpo, todos los coronavirus del cuerpo y del espacio, en todo el espacio del mundo, se transforman, desaparecen. Damos esa información desde la conciencia, se transforman, desaparecen. Y esa información actúa. Bien. Ahora nuestro poderoso campo de conciencia observa el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza. Se funde en el universo. Observa el espacio interior del cuello. Y el espacio del cuello se funde en el universo infinito, se vuelve puro y claro. Observa. 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 Observa los hombros y el espacio interior de los brazos. El espacio interior de los brazos se funde en el universo. Nos relajamos. Observa. Observa el espacio interior del techo. abierto en el universo. Observamos el espacio interior del abdomen vacío abierto se funde en el universo. Observa el espacio interior de la columna vertebral vacío abierto se funde en el universo. Observa el espacio interior de las piernas vacío abierto con una sonrisa interna. El amor universal puro va a través de todo el espacio interior del cuerpo abierto se funde con todo el universo. Y en todo el universo corazón a corazón formamos un campo de conciencia despierto feliz y lleno de amor universal. Lo sentimos. Sentimos observamos la totalidad del universo todo el amor universal la felicidad llenando todo el universo. El chi universal se reúne en el interior del cuerpo observamos profundamente el interior del cuerpo observamos cada vez más profundamente el chi universal sigue a la conciencia y la buena información y la buena información viene profundamente al interior. Observamos todas las células y el ADN bien profundamente. el chi universal y la buena información se reúnen relajamos y sentimos que se vuelve un espacio del chi muy potente y desde lo más profundo del interior se abre abierto todo es chi todo el universo es chi y reunimos todo el chi universal desde todas las direcciones viene profundamente al interior reunimos vacío el espacio el espacio interior se vuelve cada vez más y más grande el chi universal se reúne continuamente en el interior sentimos que nuestro bello campo de conciencia está en todo nuestro cuerpo vacío todo el cuerpo es un chi un espacio de chi armonioso y fuerte bien ahora mantenemos ese estado y vamos a mantener a practicar los tres tan tien y todo el cuerpo haciendo abrir y cerrar para crear una transformación jung hua mejorar todo el sistema inmune limpiar todo el sistema inmune y todo el espacio de todo el mundo podemos ponernos de pie podemos mantenernos sentados podemos estar de pie como en la meditación de pie muy relajados sostenemos sostenemos la bola de chi frente al pecho la elevamos frente al pecho separamos los pies al ancho de los hombros los pies paralelos todo el cuerpo de chi baja ligeramente la coronilla se eleva el mentón se retrae suavemente relajamos la columna se eleva con el hui yin el chí hacia arriba cerramos suavemente liberando toda la columna siente que toda la columna es de chi bajamos el coccyx suavemente la conciencia pura despierta desde el palacio shenshi observa todo el espacio interior del cuerpo con una sonrisa interior todo el cuerpo de chi se expande se vuelve grande grande y se expande se expande se vuelve grande cada vez más grande se relaja el corazón antes del universo sentimos que todo el espacio interior del cuerpo se funde con el universo en un poderoso campo de chi desde lo más profundo del cuerpo de Chi despacio despacio y suavemente todo el espacio interior del cuerpo de Chi se expande y abre todo el Chi universal se abre todo abre todas las células el espacio interior del ADN se abre un vacío cerra todo el Chi universal se reúne y va muy profundamente al interior se reúne relajamos muy muy relajados muy lento muy gentilmente abri desde lo más profundo todos los espacios se abren todos los espacios se abren todas las células se abren se funden en el universo todo el universo se abre si abren y se abren Todo el Chi puro universal, el poderoso Chi, se es reunido. Se reúne profundamente, el Chi es abundante en el interior, más profundo. La totalidad del espacio puro de Chi universal, amablemente se expande, gentilmente se abre, durmiendo sin dormir. Sentimos la conciencia pura, está en un estado de despertar. Todo el campo de conciencia y el universo se abren. La totalidad del Chi universal se abre, mantenemos ese estado en el campo de conciencia. En este nivel, el campo de conciencia se funden. Haciendo se une, la conciencia guía el Chi, a cerrar, a reunirse. Yendo muy, muy profundamente a todos los niveles internos. En lo más profundo, todo es un espacio vacío. Con una sonrisa interior, el campo de conciencia y de felicidad y amor universal se abre. Con una sonrisa interior, el campo de conciencia y de felicidad y amor universal se abre. Nosotros somos el universo puro y despierto. Nosotros somos el universo puro y despierto. Reunimos a lo más profundo del interior. Vamos muy profundamente en ese espacio puro, purificando todo el interior. La conciencia pura va a través de los espacios más sutiles y los transforma. Transforma. Todos los bloqueos, problemas y virus se transforman en Chi y desaparecen. En el espacio puro y despierto. El espacio puro interno se abre. Nuestro campo de conciencia se abre, todo el chi universal se abre, se transforma, la totalidad del espacio, todo el virus, todos los conflictos desaparecen, se vuelven a un estado limpio y puro, armonioso. Reunimos el chi universal, sentimos la transformación. Y el chi se reúne profundamente en el interior, la transformación sucede con una sonrisa interior. Bajamos las manos frente al tantien inferior, al espacio del tantien inferior. La conciencia pura va muy profundamente en el interior del espacio del tantien inferior. Todos los órganos internos son de chi puro en el tantien inferior. El espacio del tantien inferior se expande, se expande, se vuelve puro. El espacio del tantien inferior se abre, se expande todo el cuerpo de chi. A todo el cuerpo de chi, este se expande, se funde con el universo. Ahora sentimos profundamente en el interior del tantien inferior, es el centro del universo. Continuamente se abre desde el centro hacia el universo. El espacio del tantien inferior se abre. El chi universal se reúne en el tantien inferior, muy profundamente. Se reúnen. Se reúnen. Se reúnen. Dormiendo sin dormir. Dormiendo sin dormir. El tantien inferior, en su interior, es un nivel muy sutil, muy profundo. Está puro y vacío. Un vacío. Un vacío. Todos los bloqueos y problemas. desaparece, transforma, desaparece, sentimos el shi puro universal e infinito. El shi puro universal viene al interior del espacio del tantien inferior, a través de todas las células del ADN vacío. El shi va a través de todo el espacio vacío de todo el sistema inmune en el tantien inferior. Observamos el espacio interior del bazo, del páncreas, de los riñones, las glándulas sexuales, las adrenales, los ganglios y glándulas linfáticas. Todo el sistema inmune, todo se vuelve brillante y transparente. Desde todas sus células, el shi va muy profundamente. Y desde el centro se abre. Todo el espacio del tantien inferior se abre. Todo el cuerpo se abre. El shi puro universal se abre. El campo de conciencia, Mingyue, despierto se abre. La felicidad y el amor universal, la información se abre. Este es el universo bello y despierto. Este es el universo bello y despierto. El shi, desde todas las direcciones se reúne en el interior del tantien inferior, se reúne. El shi se hace abundante en el tantien inferior. Todos los órganos inmunes se hacen abundantes en shi. El shi fluye libremente. Todas las funciones están realmente hermosas, maravillosas. Elevamos la bola de chi al interior del tantien medio, al frente del tantien medio. Nuestro campo de conciencia pura observa el espacio del tantien medio con unas sonrisas feliz. El shi. Sentimos el shi en los pulmones abiertos. Sentimos el shi interno del corazón abierto. El shi está muy alegre. El shi está riendo silenciosamente en el interior. El shi de las mamas se abre, de las glándulas mamarias. Todo el espacio interior del pecho se abre, especialmente los órganos inmunes. Los órganos inmunes. El sistema inmune del pecho se vuelve brillante, un espacio completamente brillante. El esternón, el timo, los huesos del pecho, la tiroides, los vanglios linfáticos. Se vuelven brillantes, cada vez más brillantes. Todo el espacio del tantien medio y el sistema inmune. Se vuelve abierto. Nos relajamos. Nos relajamos. Y cuando nos relajamos, el chi naturalmente se expande. Todo el cuerpo de chi se expande. Todo el chi universal se reúne. Reunimos. Nos relajamos y damos información y sentimos que todo el chi universal desde todas direcciones viene profundamente al interior. Reunimos. Desde lo más profundo abrimos despacio. y de la expansión del chi. Disfrutamos de ese abrir lento y de la expansión del chi. Y conectamos desde lo más profundo del espacio interior del tantien medio. Transforma. Purifica. La expansión del chi. El chi se reúne. El chi en el tantien medio es abundante. El chi es abundante. El chi fluye libremente. Y ese espacio se ha vuelto muy armonioso. Todas las funciones están en un estado maravilloso. Ahora, elevamos la bola de chi. Se funde con el espacio interior del tantien superior. Observamos. Observamos. Todo se vuelve vacío. Observamos. Todo se vuelve vacío. Observamos. La glándula pituitaria. La glándula pineal. El cerebro brillante y vacío. Todas las células del cerebro están brillantes y vacías. Todo el tantien superior. Todo el espacio se abre. Se funde con todo el cuerpo de chi. Se funde con todo el universo. Al mismo tiempo que abrimos, todo se relaja. Empezamos. Empezamos. Formos. Tu sufficiently reivindicados. Mi celestialia. Desde lo más profundo del Tantien superior, abrí, abrí. El Universo es muy puro, vacío, vacío. El Chi puro, universal. Se reúne en el interior del Tantien superior. Se reúne. El Chi del Tantien superior es abundante. El Chi fluye libremente. Todas las funciones maravillosamente bien. Bajamos la bola del Chi. Con una sonrisa interna. Hasta el frente al pecho. Nosotros somos una gran, pura bola de Chi. Observamos el espacio interior de la cabeza, el espacio del cuello, el espacio interior del Tantien medio, el espacio del Tantien inferior. La columna vertebral, su espacio interno, el espacio interior de las piernas, el espacio interior de los brazos. Todo el cuerpo y su espacio interior de la cabeza, el espacio interior de la cabeza, el espacio interior de la cabeza. Todo el cuerpo y su espacio interior se expande, se hace grande. Grande, muy grande. Grande, muy grande. Grande, muy grande. Se funde con nuestro campo de conciencia pura. Nuestro campo de conciencia está feliz, lleno de amor universal. Sentimos y nos abrimos, vacío. Y decimos. Siente el espacio puro e infinito. Ling, todo el espacio de Chi universal se vuelve despierto, se transforma, todas las cosas se vuelven nuevas, se vuelven armoniosas y saludables. Todo, se vuelve brillante, transparente, limpio y claro. Totalmente abierto, sin bloqueos. Un, dos, tres. Un. Quatro. Un. 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 3 4 4 5 4 5 6 7 7 8 Ahora sentimos nuestro campo de conciencia yendo a través de todo el cuerpo a un nivel muy sutil. Va a través de todo el mundo, del espacio puro. Todo es chi, la conciencia pura va a través de todo. Se funde con todo el espacio de chi alrededor de la tierra y en el interior de la tierra. La tierra también es chi. La conciencia va a través del chi interno de la tierra y a través del chi alrededor de la tierra. El chi de la tierra se vuelve brillante. El espacio en torno a la tierra se vuelve brillante. En la tierra todos los países se vuelven brillantes. Toda la humanidad se vuelve brillante y transparente. Todos los espacios de los edificios se vuelven, todos los espacios internos se vuelven brillantes y transparentes. Todo el espacio en torno a la tierra se vuelve brillante y transparente. Enviamos buena información. Todo el espacio en torno a la tierra se vuelve brillante. Se transforman todos los virus diciendo hua sa. Hua significa transforma, sa, desaparece. En nuestro campo de conciencia pura, todos los coronavirus se transforman súbitamente en chi y desaparecen en el espacio. En el espacio en torno a la tierra se vuelve brillante. En el espacio en torno a la tierra se vuelve brillante. Hua sa. Todos los coronavirus se transforman y desaparecen. Y todos los virus VIH también desaparecen, se transforman, desaparecen. Hua sa. Hua sa. Nos relajamos. El espacio de la conciencia se funde con todo el universo. El universo es consciente y cada célula se vuelve armoniosa y pacífica. Observamos profundamente nuestro cuerpo, el interior del cuerpo está lleno de chichurro, elevamos Paiju y la coronilla y nos ponemos de pie, cerramos los pies, el chi universal, bello, continúa entrando al interior del cuerpo, se reúne con una sonrisa interior, observamos. El espacio interior del chi del cuerpo y disfrutamos de ese chi, de ese espacio de chi. Sentimos que nuestro campo de conciencia disfrutón está en todo nuestro cuerpo de chi, profundamente elevamos el chi por encima de la cabeza, vertemos el chi, vertemos el chi va a través de todo el cuerpo, va a través del tantien superior, va a través del espacio interior del cuello, profundamente va a través del espacio interior del abdomen, va a través de toda la columna, vertebral, va a través de toda la columna vertebral, a través de los miembros inferiores, las manos superiores, las manos van profundamente a través de la tierra y atraemos el chi, traemos el chi hacia el tantien inferior, sentimos que todo el chi viene a través del tantien inferior, sentimos que todo el chi viene a través del tantien inferior, sentimos la sonrisa interior, sentimos la armonía, también. disfrutamos, En un estado muy pacífico, muy armonioso. Todo el chipuro del universo se ha reunido en el interior, desde todas las direcciones. Todo el cuerpo está completamente saludable, abundante en chi. Separamos las manos a los lados del cuerpo. Movemos suavemente todo el cuerpo, sentimos como todo el cuerpo está ligero, lleno de alegría. Y despacio, poco a poco, abrimos los ojos. Despacio. Hemos culminado la sesión de hoy.